El momento de no acusar los nervios. Fundamental. Vamos a ver ahí si tanto Chano como Jordi Bordillo pueden hacer una buena salida. Buena salida de Chano. Sí señor. Ahí ha superado. Ha abierto el hueco. Aquí está todo ante Stephens, al que ha dejado bastante atrás. Intenta seguir la estela de Chano. Krizanowski, pero de momento está ahí el gaditano de nacimiento. Aunque en la actualidad residente en Vigo. Gran virado de un futbolista como Valery Carpín. Ahí está preparado para dar el viraje. Para cubrir los primeros 50 metros. 32 con 95. En segunda posición Krizanowski. Va de luego fuerte. Ya se le va a darlo todo Chano. Fortísimo. Sí señor. Vamos a ver. Que se queda atrás. Krizanowski intenta dejar atrás a Stephens. Intenta dar caza. En este caso a Sebastián Chano Rodríguez. Pero ojo porque aquí puede llegar la primera medalla de oro. Aquí puede llegar la primera medalla de oro. En este caso de la natación. Puede llegar la primera medalla de oro para la natación. Y ese récord. Ese récord que va a caer. 1, 12, 13. Fue un récord del mundo. 4 años después. 4 años después lo vuelve a conseguir. Sí señor. Ha sorprendido que una gran salida. Y no ha abandonado la primera posición en ningún momento. Bueno ha llegado. Lo decíamos. Una gran carrera. Podía ser que Sebastián Chano Rodríguez. Se hubiese guardado unas en la manga. Y bien. Pues ahí está. Ahí ha llegado. Esa salida. Sensacional. Sí, sí, sí. Sensacional. La segunda posición para Krizanovski. El ucraniano. Y el tercer puesto para Schiffen. De hecho se preveía quizás ahí Juan. Que todo fuera en esta terna. El pódium. Lo que faltaba era asignar el color. Y la verdad es que en el momento justo, en el momento preciso ahí Sebastián ha estado colosal. Y la verdad es que en el momento justo, en el momento justo, en el momento justo.